Como ya vendrán sabiendo desde anteriores temporadas, las teorías y filtraciones sobre Cobra Kai son el pan de cada día. Por lo que es muy normal que cada cierto tiempo vayan saliendo nuevas filtraciones de la siguiente temporada, que en esta ocasión sería la quinta. Pero también puede existir otra posibilidad, y es que recordemos que también sobre la cuarta temporada tuvimos muchas filtraciones. Pero si nos ponemos a analizar algunas de ellas, podemos notar que en realidad no eran de la cuarta temporada. Porque aunque eran vendidas como que pertenecían a esta temporada, en el momento de la verdad no las pudimos ver. Por lo que es muy lógico pensar que son para siguientes temporadas. Y existe una filtración que ya pudimos ver hace unos largos meses que es muy interesante. Y posiblemente no haya pertenecido a la cuarta temporada, sino que pertenece a la quinta. Y en este video te voy a hablar de esta filtración, te la voy a explicar y te voy a decir por qué pertenece a la quinta temporada. Así que pónganse cómodos y disfruten del video. Pero antes de seguir con el video, les quiero recordar que pueden suscribirse y activar la campanita. Ya que así no se perderán en un video y también motivarán a que se siga subiendo este contenido. Otra cosa que quería decirles es que tenemos un canal secundario en el que se subirán resúmenes, noticias y contenido bastante variado de películas y series. Los cuales estarán muy bien explicados y detallados. Así que los invito a pasarse por ese canal. El link lo tendrán en la descripción de este video. Y ahora sin nada más que decir, aquí los dejo con el video. Ahora, hablando de esta filtración que les comentaba que salió hace unos meses pero que nos pueden revelar bastantes cosas de la quinta temporada. Como les había dicho, originalmente esta filtración se suponía que era para la cuarta temporada. Pero al final fue algo que no terminó ocurriendo. Pero sí dieron indicios de que podría ocurrir. Y esta filtración tal vez muchos la conozcan. Y es que recordemos que en aquellos meses de espera de la cuarta temporada se nos había hablado mucho de dos personajes nuevos. Uno sería Kenny, quien ya lo conocemos y es un estudiante de Korakai. Y otra sería Devon, quien se esperaba que tenga más protagonismo en la temporada. Pero que al final solo salió por unos cortos capítulos. Y bueno, también en su momento se nos había dado una descripción general de estos dos personajes. Pero la que nos importaría ahora mismo sería Devon. Y es que nos habían dicho que ella era una chica competitiva y bastante temperamental. Lo cual se reflejó en la cuarta temporada. Y también otra cosa que se nos dijo de ella es que él se iba a encargar de solucionar los problemas de Tori y Sam. Que era algo bastante innovador para la cuarta temporada y no sabíamos de qué manera lo iba a hacer. Y bueno, en la cuarta temporada esto no lo pudimos ver. Por lo que sería lógico pensar que esto se verá en la quinta temporada. Y es que si lo pensamos bien, encaja muy bien que esto vaya a ocurrir en la próxima temporada. Porque ahora Sam y Tori tampoco se odian demasiado como antes. Y en especial la que pegó más cambio fue Tori. Quien ya prácticamente no quiere matar a Sam. Sino que en realidad cuando le ganó en el torneo le preguntó si estaba bien. Lo que sorprendió a la propia Sam. Y bueno, ya de aquí pueden surgir bastantes teorías. Pero una que se me ocurrió y que creo bastante factible es que Tori se vaya a unir a Colmillo de Águila. Y ustedes se preguntarán el por qué. Y el motivo por el cual pienso esto es que recordemos que Tori tenía bastante apego a Chris. Y bueno, ahora este está en la cárcel. Y al ir a visitarlo, Chris le dirá que todo es culpa de Terry Silver. Por lo que ella abandonaría Cobra Kai porque odia mucho a Terry Silver. Por lo que le hizo a Chris. Y obviamente no se querría ir a Mijaidó. Por lo que el único dojo que le quedaría sería Colmillo de Águila. Y es aquí cuando sería amiga de Devon. Y Devon se enteraría de la rivalidad y odio que mantienen Tori y Sam. Y es por eso que ella se encargaría de que se vuelvan amigas. Y bueno, también tendría que tener un poco de amistad con Sam. Y es por eso que comenzaría a hablarle. Porque querría hablarle de Tori. Y de que no es tan mala persona como lo era antes. Por lo que esta teoría sería bastante factible. Y esto nos confirmaría que Tori se uniría a Colmillo de Águila. Pero otra cosa que no encajaría es que recordemos que Johnny se fue a México. Y está enfocado en su búsqueda de Miguel. Por lo que alguien más tendría que cumplir el papel de Sensei y el Colmillo de Águila. Y es aquí cuando vendría una de mis teorías que creo que tal vez podrían ocurrir. Y es que Mike Burns sería el Sensei de Colmillo de Águila. Porque este no sería del todo malvado como lo esperábamos anteriormente. Y posiblemente conozca a Johnny. Siendo este el Sensei adecuado para suplantar a Johnny en Colmillo de Águila. Y seguir las lecciones de este. Y bueno, si esta teoría se cumple. Esto prácticamente dejaría a Terry Silver en la friendzone. Porque no solo Mike Burns lo habría rechazado. Sino que también habría sido Tori. Y obviamente además también Robbie lo habría abandonado. Por lo que habría perdido a dos de sus alumnos y a uno de sus Senseis. Por lo que su dosho estaría bastante debilitado. Y posiblemente su mejor alumno vaya a ser Sean Payne. Quien aunque es muy fuerte no creo que vaya a ser rival para estudiantes como Hawk o Sam. Y tampoco del bando de Colmillo de Águila no creo que pueda con Tori. Así que Terry Silver estaría bastante complicado. Y posiblemente veamos algún tipo de nuevo alumno por parte de él. Algo así como un nuevo chico malo del Karate que haya contratado. Pero bueno, ustedes díganme que es lo que opinan de lo visto en este video. Y si tienen algo más que añadir o te diré a los presentes videos. No olviden dejarlas en los comentarios. Que con gusto los estaré leyendo. Ahora mandaré los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios de mi último video. Un saludo para Santiago Vázquez López, Matías Suntiveros, Valentín Clavijo, Otro Random, Betz888, Contreras, Emi Spidey, PecSSJ, Mateo Bien Cacerito, Elmasi23 y para Nahuel Izaguirre. Muchas gracias por ver mis videos. Y también si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios de mi último video. Aunque tienes que ser rápido porque solo saludaré a los 10 primeros en pedirlo. Pero bueno, aquí termina el video. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita. Ya que así no se perderán en un video. Y también motivarán a que sea subiendo este contenido. También pueden dejar su like, comentar que les pareció el video y compartirlo con amigos. Sin nada más que decir un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!